Buen día, gente. Les voy a mostrar cómo arreglar rápidamente un parlante desconado con Fastix. Fastix. Esta porquería transparente, puede ser el negro o el transparente, es lo mismo. El transparente para mí es mejor. Este es un Armand Cardon en Bluetooth que se me había desconado, se me había reventado uno de los parlantitos. Entonces, perdía aire por ahí, tenía una pequeña radurita que ni se veía. A simple vista no se veía, pero si ponías la mano, podía sentir que salía aire. Y lo cual hacía que tenga una vibración y se ponga feo el sonido. No quedó tan prolijo, pero en total le pongo la tapita después al carajo. Quedó bastante, se escucha perfecto. Podemos probar para que vean que se escucha bien. Para ver. Bueno, en resumen, ahora vamos a probar el otro parlante, que es de un equipo Philips, que había pasado, se había desconado en el interior, ahí. Y también se había hecho un tajo en la goma, en la goma flexible, que da la movilidad del parlante, ¿no? Se había tajeado, ahí adentro tenía un pequeño tajo, se había abierto, digamos, se había despegado. Y acá un tajito. Y acá también que tenga una película un poquito gruesa, por las dudas que no, sigue perdiendo aire. Lo fui corrigiendo con una cucharita, el culito de una cuchara. O con un cartoncito, o con un papel, lo pueden ir emprovijando. Y ha quedado perfecto, como pueden ver, vamos a ver. ¿Qué mierda le pasa a esto? Vamos a probar el parlante. Vamos con esto. Como ven, no tiene ningún problema. Bueno, es un tema de Rocky, versión metal. Muy bueno, les pongo los temas que usé después abajo en el video. ¡Hasta luego!